Música Bueno, pero así ahora nos encontramos con una grata noticia que es El séptimo hijo varón Así que bueno, ahora vamos a preparar todo porque nos encontramos con Ana que ya conocemos el tema de poder lograr el padrinazgo a nivel presidencial porque siete chicos, uno tras de otro y más de la misma especie O sea, varones son difíciles, ¿no? Lo bueno es que va a tener muchas neroes, ¿no era, no? ¿Cómo va a ser ahí? No sé Ya la puse nerviosa, ya la puse nerviosa Bueno, vamos a tratar de... ¿Cómo se llama él? Bruno Leonel Bruno Leonel Tiene nada más y nada menos que 48 horas de vida Nació él hace el día 3, ¿no? El 3 El 3, ¿a qué hora? A las 10 y media de la mañana Ah, madrugado el hombre 10 y media de la mañana Él madrugó Y bueno, ¿y cómo fue el parto? ¿Normal? ¿Todo bien? Todo bien Bien Ahora, contame Por supuesto, yo no quiero hablar mucho, pero quiero que me contés vos El impacto que fue el séptimo acá entre todos los chicos No, yo soy contento ¿Sí? Sí Hay uno que me decía que la sacó de la panza ¿No? ¿Cómo nació el bebé? ¿Dónde estaba el bebé antes? Contame En la panza ¿Dónde? En la panza ¿En la panza? ¿Y cómo hizo? ¿Lo sacaron en el dónde? ¿En el hospital? Lo dieron con un cuchillo ¡Ah! ¿Así? ¿Fue así? Claro, porque no haya peligro y el bebé saca bien, ¿no es cierto? ¿Y ahora van a ser, que van a jugar al fútbol con él? Y son siete, ya pueden hacer un partido de fútbol Cuando sea más grande ¿Ah, cuando sea más grande va a jugar al fútbol? ¿Sí? Sí Sí Porque recién te vi que estabas jugando al fútbol ¿En dónde? Ahí afuera ¿No estabas jugando vos? No ¿Ah, no estabas jugando con tus hermanos? Mmm, me parece a mí que... Que estaba Mmm, estaba jugando al fútbol Nosotros fuimos testigos de que estabas jugando Y jugaba bastante bien Y nos contó todo enseguida Sí, nos contó todo Es el último, ¿no? Sí O sea, ahora es este, pero el último era él Sí Así que bueno, ya creció el hombre Y ahora, bueno, tu proyecto de vida ¿Cómo te manejas? ¿Cómo tu marido y todo lo demás ¿Cómo se mantiene la familia? Trabajando Trabajando, ya sé ¿En qué trabaja? Él es pintor de edificio ¿De edificio? Ajá O sea, que andan las alturas, toda esa onda Y yo empleo doméstica Empleo doméstica Bueno, ahora, por consiguiente, con el séptimo Hasta un tanto tiempo largo no vas a poder trabajar ¿Qué te haría falta? Porque uno siempre, cuando vino un bebé está bien Uno lo calcula Pero ya un séptimo hijo varón ¿Qué haría falta? Si alguien tuviera algo que darte ¿Qué te haría falta? Un cochecito Claro, un cochecito ¿Qué más? A ver, un Moisés No ¿No? Que lo dormís en la cama Y va que mi señora Ay, malcriamos a los chicos Igual Bueno, ¿qué más? A ver ¿Pañales? No ¿No? Leche materna Leche de la otra ¿Ropita? ¿Alguno que venga con un regalito? Sí, puede ser, pero un cochecito Un cochecito Un cochecito Le hace falta un cochecito Hay que conseguir un cochecito Decir que vamos a conseguir un coche más grande también después Porque son siete más dos, son nueve Ya tenemos un partido bastante grande Para llevar a la familia completa, ¿no? ¿Por qué? ¿Ustedes qué auto tienen? No, no tenemos No tienen auto O sea que todos van caminando Sí Así que por ahí más adelante ¿Quién sabe si la presidenta por ahí Escucha algo Cuando a nombre Sobrino O sea, ahijado Ahí puede lograr algo ¿Eh? ¿Cómo te sentís vos como mamá? Es el último, imagino Sí No, porque no creo que llegue al diez, ¿no? No Ya, quedamos ahí Quedamos en siete Igual no lo esperaba Así que Vino de regalo Ah, vino de regalo Vino de sorpresa Sí Ah, bueno Cuando le dijiste a tu marido Estoy embarazada ¿Qué dijo él? Ah, él contento Ah, contento Ah, bueno Bueno, la que está diciendo Otra vez Sí Está luchado con la panza Los pañales Y me imagino que está tomando teta Lo pago, ¿no? Sí Bueno, eso es bueno La teta está todo año Hay que darle Porque está todo incluido ahí adentro Vacunas, todo Sí Así que, bueno Este Te dejamos Graciela Linda sorpresa con el bebé Este ¿Querés pasar y agarrarlo? Así lo vemos Desde la mamá Porque nosotros lo vimos ahí acostadito Pero no lo vimos No lo vimos Este Que lo agarraras vos Claro Ah, el chiquitito Así que el séptimo hijo varón Mirá No todos los días Se da algo así En el coche Y bueno Queríamos estar acá nosotros Para registrarlo Estoy gordito, ¿eh? Sí ¿Cuánto pesó? 4,2 kilos ¿Cuatro qué? 4,2 kilos ¿Ya nació crecido? Sí O sea que 4,2 kilos y bien Sí Por lo menos Por lo menos este Apa Ya quiere hablar ya ¿No estará diciendo algo? Puedo verlo Puedo verlo Ah, puedo verlo Acá tenemos ahí El hermanito Mateo Mateo ¿Vos te llamás Mateo? ¿Eh? Ah, yo quiero agarrar Ah El hermanito Hace burbujita Hace burbujita Bueno, Graciela Te dejamos No te molestaba más Seguir disfrutando Este lindo momento Y bueno Realmente tratar de Bueno, acá con Ana Vamos a tratar de hacer Las conexiones Se puede hacer Algunas conexiones, ¿no? Ana Sí, sí, sí ¿Te vas a encargar vos? Sí, sí, sí Vamos a averiguar Cómo El papelerío Que tenga que hacer Y Las cosas Y Quién vendrá para el bautismo Quién será A un representante De la presidenta Por supuesto Sí, de la presidenta De acá en el municipio Y Si no me equivoco Creo que después Tienen una beca también Sí Esta, digamos Como que tiene un pasar Hasta que crezca Sí, hasta que crezca Así que bueno Le has dado un niño más A este país Y el séptimo Para el partido de fútbol Que vamos a ver más En cualquier momento Bueno, gracias, Graciela No, de nada Nos vemos No, de nada No, de nada